Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con la corilla con la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante con el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Música Música Música